9 de la mañana, 8 minutos. Hace pocos días atrás, encarábamos junto al doctor Delmar Rodríguez, aquí en Arriba Gente, el tema del Alzheimer a propósito de esta fecha, lo mencionábamos, decíamos, el próximo viernes, hoy 21 de septiembre, es el Día Mundial de Alzheimer. Y de alguna manera, para generar conciencia sobre la enfermedad, para brindar información, quedaron muchas preguntas, quedaron muchas interrogantes que ustedes nos hicieron llegar a través de todas las vías de comunicación, es que vamos a tener este diálogo con Silvia Serrentino, que es fundadora y coordinadora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares. Silvia, bienvenida, muchísimo gusto, gracias por aceptar la invitación. No, al contrario, gracias a ustedes. ¿Tenemos un número de personas diagnosticadas con Alzheimer en Uruguay? Sí, hay 54.000 personas que están diagnosticadas. Hace un promedio de que cada, digamos, que cada año de 3.000 a 3.500 nuevos casos se generan. Es una cifra muy importante, más tomando en cuenta que generalmente hablamos de una población de gente adulta, adulto mayor. Adulto mayor, sí que estamos, hay una característica en este momento de que antes veíamos más personas 70, 80 años, hoy personas con 60 y tanto, 62, 65, 68, ya vemos con este diagnóstico y un poquito antes también. ¿Y esto se debe a que tenemos diagnóstico más precoz, que hemos mejorado el ojo para el diagnóstico o que la enfermedad ha avanzado sobre nosotros en forma más temprana? Hay detonantes en este momento, digo, que se saben, por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, el estrés, ¿no?, que es tan común en estos días, que no quiere decir que todas aquellas personas que nos estén escuchando y que tengan hipertensión y que tengan diabetes van a desarrollar la enfermedad. Se tiene que dar también un conjunto de cosas, ¿no?, porque también a veces los múltiples infartos cerebrales, los traumatismos muy severos, el alcoholismo, por ejemplo, es un detonante también grande, ¿no?, de la enfermedad. O sea que nosotros cuando damos la información a aquellas personas que se sienten con aquellos síntomas que nosotros podemos decir que van encaminados hacia, no quiere decir que la vayan a desarrollar. Sí tenemos que estar concientizados, pero también reparando en que, bueno, todos después de los 40 años comenzamos a tener un deterioro cognitivo natural y algunos pueden ir camino a eso y otros no. Silvia, las cifras que tú presentabas de incidencia en nuestro país, ¿cómo nos para en el concierto internacional comparadamente, cómo estamos comparativamente con nosotros? Sí, tenés que tener en cuenta que somos un país muy envejecido, como decía recién él, y eso hace que las cifras también aumenten, ¿no? Pero, viste, el lema que cada tres segundos en el mundo hay una persona que desarrolla demencia, ¿no? O sea que no es solamente acá en el Uruguay, pero si te paras internacionalmente con que somos un país que estamos en rojo por el tema de la cantidad de cifras de personas adultas mayores, puede tener incidencia en que pueda tener más también casos, ¿verdad? ¿Y qué es el Alzheimer? ¿Cómo se lo define y se lo diferencia de otras patologías y demencias? Claro, es un deterioro cognitivo, neurodegenerativo, ¿verdad? Que hace que la persona vaya teniendo trastornos conductuales y que se ven afectados en el desarrollo normal de su diario vivir y que afecta muchísimo al entorno, ¿no? No solamente, digamos, la enfermedad la padece no solamente la persona que está afectada, sino todo el núcleo familiar. Por eso es que, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Cómo lo van a poder llevar las familias? Bueno, el tema es que estamos hablando de una familia que está bien constituida, una familia que es funcional. Entonces, frente a un diagnóstico de esta magnitud, nos unimos, ¿verdad? Digo, tratamos de sobrellevarlo y de que sea lo mejor para todos. Si estás frente a una familia disfuncional, eso va a hacer que se agrave el tema, ¿no? Porque estamos hablando de una demencia. Si nosotros tenemos otro tipo de diagnóstico, ¿verdad? Otra enfermedad, tratamos de cobijar, como que todos nos ponemos con esa familia, ayudamos. Si hablamos de demencia, ¿viste? Que eso provoca un poco de rechazo, ¿no? Sí. Natural. El no reconocer en esa persona a quien fue es, creo que, un detonante ahí, ¿no? Y sí, porque va aislando socialmente, va aislando socialmente. Entonces, por eso te decía, si la familia no está bien constituida, si es una familia que no ha tenido lazos familiares fuertes, entonces, frente a un diagnóstico como este, es muy normal que tú te digas, este, ay, no venís a ver a tu papá, no venís a ver a tu mamá, es que yo no lo puedo ver así. Y bueno, con esa frase es como que nos vamos dejando solamente para cuidar al cuidador principal que sufre todas las consecuencias de esto, ¿no? Por eso la asociación tiene su finalidad y se fundó pensando en apoyar al familiar, ¿verdad? Con el tiempo, alrededor del año 2000, se empieza a ver a nivel internacional que son importantes los centros diurnos. Y esto surge como, digamos, para favorecer al familiar para que éste pueda tener un respiro, que es muy importante, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos un centro diurno que se desarrolla en el horario de la tarde y ahí tenés tres horas, tres horas y media, en el que el familiar sabe que la persona va a estar así, va a estar cuidada, va a estar continentada y puede tener un respiro para poder hacer también sus actividades diarias, ¿no? Esto se ve con el tiempo. Cuando se funda la asociación se piensa en el familiar. Luego se va viendo que esto es necesario. ¿El sistema de salud es carente de apoyo a toda la complejidad de la enfermedad, no solamente en la atención del paciente, sino a los familiares que a veces tienen que sostener esa situación por muchos años? Y sí, sí, como que no tenemos todavía como políticas públicas bien desarrolladas como para que esto se pueda continentar, ¿no? Es muy importante tener presente de que tiene que ser una enfermedad que realmente esté considerada como una discapacidad que no lo está así tanto. Sabemos todos que provoca una discapacidad muy grande, sin embargo, no lo tenemos demasiado en cuenta a la hora de poder favorecer, ¿no? Y si hay algo que discapacita es la enfermedad de Alzheimer. Entonces creo que tenemos que concientizarnos más desde ese tema. Silvia, quiero volver un poco sobre algunas de las causas y con el reparo que realizó bien claro que realizó en el principio de la nota de decir no toda persona con diabetes, no toda persona con hipertensión va a terminar teniendo Alzheimer. Pero también como factor de riesgo puso dos elementos que me interesaría profundizar, el del estrés y el del alcoholismo. No conocía de la incidencia que sobre la enfermedad pueden tener... A ver, el estrés de repente es lo que tenemos más incorporado como que sabemos que en definitiva una situación que uno lleve durante mucho tiempo, depresión, de estrés, puede derivar en una gran cantidad de problemas. Claro, porque el estrés le trae también depresión. Entonces la depresión se puede llevar también a eso. Pero y el caso del alcoholismo, porque justamente varias veces hemos hablado acá de otras enfermedades y de alguna manera el alcoholismo siempre está presente en este tipo de enfermedades que tienen que ver con cuestiones mentales, ya sea la propia depresión. Es decir, es como que muchas veces va de la mano como si frente al estrés y frente a la depresión también el alcoholismo aparece como modo de tratar de paliarlo y termina siendo un agravante. Estamos hablando de un alcoholismo severo, ¿verdad? Por supuesto. Y usted ve que un alcohólico severo tiene su afectación desde el punto de vista intelectual. Entonces, con el tiempo es procliva que pueda desarrollar la enfermedad, sin duda. ¿Qué primeros síntomas o qué primeros indicios podemos tener a nivel familiar? Porque lo puede detectar uno mismo, puede comenzar uno mismo por notar actitudes o comportamientos o situaciones que a uno mismo le pueden hacer tener la sospecha de que algo anda mal o tiene que ser el entorno el que esté atento. Y sí, muchas veces la propia persona afectada empieza a decir que tiene la memoria afectada, que los olvidos importantes. Y uno como familiar los puede ir notando, ¿no? Olvidos importantes, porque olvidos tenemos todos. Claro. Olvidos tenemos todos. Todos nos olvidamos de las llaves siempre. Donde tenemos las llaves, donde tenemos las llaves. El tema es que si yo cuando encuentro las llaves no sé para qué sirven, entonces ya estamos frente a una situación compleja, ¿verdad? Por eso yo le decía que toda esta información que nosotros damos, que se da a través de los medios, es como para concientizar, para estar alerta, pero no para tampoco creer que todas las personas que van caminando tienen la enfermedad, digo, porque uno si no impacta y le parece ser que empieza a pensar, yo me olvido de los nombres, yo me olvido de mucha cosa. Pero la persona empieza a tener conductas más puntuales, ¿no? Una irritabilidad muy sintomática también, ¿verdad? Y episodios de memorias importantes, ¿no? Exacto. ¿Y en la motricidad? Y eso va un poco con el tiempo. Ya es una etapa más avanzada. ¿Por qué digo esto? Porque el tema es que no todos van a desarrollar la enfermedad igual. Tenemos unos síntomas que hacen a la enfermedad, ¿verdad? Pero como todas las enfermedades, como yo te decía hoy, todas las enfermedades, cada uno lo va a desarrollar como el organismo también, las defensas que pueda tener, cómo ha sido el carácter de esa persona, porque eso es muy importante también, ¿no? Cómo ha desarrollado esa persona su carácter, ha sido una persona muy osca, ha sido una persona muy irritable ya de por sí. Entonces hay síntomas que se van como acentuando. Y a veces también son personas tranquilas y, sin embargo, la irritabilidad y otro tipo de conductas que no son las normales es que hace que el familiar vaya teniendo como lucecitas de alerta para poder contactarse con el médico, hacerlo ver al médico. Y sí, lo estoy notando, algunos síntomas que no me parecen que sean los normales en él. Es decir, que un diagnóstico precoz es muy importante, ¿no? Entonces, no importa si nosotros, mejor, si nos vamos al médico y nos dice, no, no, no tiene una enfermedad, no tiene nada importante por el momento o no, quizás sea la situación, una situación de estrés, como yo te decía, algo que lo esté provocando. Pero ante la posibilidad es preferible que vayamos al médico, porque el diagnóstico precoz es importantísimo, es importantísimo. ¿Una vez que se diagnostica, ¿tiene al revés o tiene...? No, no, lamentablemente no, no tiene. Lo que sí, por ejemplo, con los... en el centro diurno, hace que el deterioro cognitivo se pueda ir como enlenteciendo, que vaya a ser más lento, porque se trabaja toda la parte cognitiva, ahí tienen la sociabilización, es un aspecto muy importante la sociabilización, porque ellos se empiezan como a retraer. Entonces, el centro diurno es un lugar donde ellos pueden compartir muchas cosas. Además, por ejemplo, en el centro diurno tenés gimnasia, tenés musicoterapeuta, tenés trabajo también con psicólogos, o sea, diferentes actividades diarias que hacen a que la persona se mantenga activa, que es lo importante. El tema es poder conseguir la mejor calidad de vida durante más tiempo. Si alguien que nos está escuchando, bueno, siente la necesidad o la posibilidad de consultar con la asociación o de derivar a algún familiar al centro diurno, ¿cómo debe hacer? Y bueno, eso se tiene que dirigir, podemos dar un teléfono, el 2400 8797, que es el de nuestra asociación, de 12 y media a 17, 12 y 30 a 17 horas, y allí piden una consulta, y en primera instancia lo va a atender una orientadora, que, bueno, ahí se establece un diálogo con el familiar normalmente, y después si ellos están con interés en entrar al centro diurno, pasan por un pequeño estudio neuropsicológico que nos va a dar si la persona está en condiciones de poder entrar. Siempre es en las primeras etapas, ¿verdad? En las etapas leves, en las primeras etapas, en donde todavía todo esto que yo te digo de la asociabilización lo permite. ¿Tiene costo para poder ir? Sí, tiene un costo, pero son costos accesibles. En el sistema de salud, ¿cómo estamos en materia de tratamiento de personas con Alzheimer? Tú decías la asociabilización, bueno, y el trabajo cognitivo, cierta gimnasia para ir alenteciendo ese deterioro progresivo. ¿El sistema de salud ofrece alternativas? No. De hecho, la asociación de Alzheimer es la única asociación que hay acá en Uruguay, es lo único que está especializado en Alzheimer. Es lo único que está especializado de eso. Es el único centro diurno especializado en la enfermedad de Alzheimer. Después hay otros centros que son mixtos, que tienen otras patologías también, pero el nuestro es exclusivo sobre la enfermedad de Alzheimer. ¿Y ustedes cómo ven la capacidad de diagnóstico que tiene el sistema de salud y los profesionales a la hora de detectar Alzheimer, otras enfermedades? Porque a veces cuando la persona ya es mayor, bueno, es el deterioro habitual y no hay mucha pauta para seguir, para las familias. Y bueno, pero ahora en eso estamos encaminados un poquito mejor, ¿no? Ya ahora se trata de hacer ese estudio neuropsicológico que yo te indicaba, que a ellos les da en qué estado puede estar la persona, ¿no? De hacer trabajar distintos aspectos de memoria, de cómo reaccionar frente a distintas cuestiones motrices que hacen al diagnóstico. ¿Ha mejorado entonces? Sí, sí, estamos... O sea, cuando esto comenzó en el año 1991, que se fundó la asociación, lógicamente hablar de Alzheimer no sabíamos, ¿no? Porque todo entraba dentro de la demencia senil. Hoy no hablamos de demencia senil, sí hablamos de deterioro cognitivo. Entonces, lógicamente que hemos ido avanzando, lógicamente que sí, lógicamente que sí. ¿Y ustedes desde la asociación cómo ven el acompañamiento de las familias? Hace un tiempo el ministro de Salud, recuerdo, apelaba a las familias a no dejar abandonadas a las personas mayores cuando hablamos de la problemática de los residenciales para adultos, etc. Nosotros siempre pregamos porque el afectado con demencia, con Alzheimer, esté dentro del hogar y pueda vivir con el cariño de la familia. Hay casos en los que ya la situación en la que la persona está a veces se hace difícil de poder sobrellevar y bueno, a veces se hace inevitable la institucionalización, ¿no? Pero también va a ser el enfoque que le dé cada familia y te vuelva a repetir cada situación porque a veces se puede poner un poquito agresivo y bueno, cuando el enfermo de Alzheimer se pone un poco agresivo, también eso a veces puede tener sus consecuencias y entonces, bueno, hay momentos en que amerita realmente, ¿no? La institucionalización, pero queda eso muy a criterio de cada una de las familias. ¿Hay previsto para el día de hoy algún tipo de actividad especial por ser hoy específicamente el día mundial? Sí, tenemos en los salones de UNIT de 14 a 16 horas, tenemos hoy el acto central, digamos, donde justamente va a estar el doctor Delmar Rodríguez. Es cierto que hablábamos de una actividad para el día de hoy en la que participaba el doctor. Sí, va a estar el doctor Delmar Rodríguez. ¿Viste la clase de independencia? Sí, ahí está, junto con el doctor Gentiline y la licenciada Raquel Cruz, entonces van a estar allí ellos, así que bueno, podemos convocar también a que la gente nos acompañe. ¿A partir de qué hora? A partir de las 14 horas, de 14 a 16 horas, de 14 a 16 horas. Y es bueno, digo, que las personas se sensibilicen con este tema, ¿no? Digo, pensando que nadie está libre, que un día nos puede tocar y bueno, y si no nos toca, podemos ayudar. Eso es muy importante. Si estamos sabiendo de qué hablamos, podemos ayudar al otro. Silvia, muchísimas gracias por estos minutos. Ha sido realmente un placer. Hemos dialogado con Silvia Serrentino, que es fundadora y coordinadora de la Asociación Uruguaya de Alzheimer y similares. Que tenga una buena jornada. Igualmente ustedes. Muchísimas gracias. Cerramos por aquí la entrevista.